Mi nombre es Ruk Sedeño, soy del equipo Rojo. Estoy muy feliz de pertenecer a este reality, La Sazón de la Gaby. Te invito a que visites mi restaurante Mari, que queda en Ciudadela Jardines de Ensalado, Avenida de la PJ. Y síguenos viendo lunes y miércoles a las 20 horas 30 por la Gaby TV. Y sígueme en mis redes.